Arranca las competidoras, la partida es mala para el uno, salió caminando, la lliga Ford de Good Time, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha, la número 10, la lliga Dan de Torpedos, a tratar de tomar la punta, lo consigue, ataca la lliga Jibber Jabber, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Ring and Race, luego trata de movilizarse por el centro Mongolian Mission, junto a ella viene apareciendo por dentro Riot Rose, luego por el centro intenta meterse en la pelea la lliga Wister Style, más atrás trata de movilizarse Highland Heaven, junto a la número 7 Velvet, en el penúltimo aparece el 5 Quick Time, mientras que Ford de Good Time, la número 1, se quedó en la última colocación, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Dan de Torpedos está en punta, ataca Ring and Race, está en el segundo, Jibber Jabber está en el tercer lugar, en el cuarto la lliga Mongolian Mission, junto a ella viene apareciendo por la parte interna Riot Rose, luego mejora por el centro Wister Style, más atrás intenta meterse en la pelea Highland Heaven, junto a la favorita número 7 Velvet, en el penúltimo el 5 Quick Time, continúa el 1, Ford de Good Time, en la última colocación, 46-3, pero la media milla, domina Dan de Torpedos, Ring and Race, sigue presionando, en el tercero Jibber Jabber, en el cuarto intenta movilizarse, la número 6 Mongolian Mission, desde el fondo empieza a acercarse por la parte externa Highland Heaven, y otra que trata de meterse en la pelea es el 7, pero no encuentra pase, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita, para Dan de Torpedos, está en punta, ataca por el centro, la número 4 Jibber Jabber, Jibber Jabber, y allá viene Velvet corriendo mucho por la parte central de la cancha, pasó Jibber Jabber, Velvet viene volando desde el tercero, está a dos cuerpos, Velvet contra Jibber Jabber, Velvet y Manx, aquí está la raya, ganó Velvet, la lleva Jibber Jabber, segundo Velvet, tercero Ring and Grace, cuarto para Highland Heaven, no pudo Velvet en la pasada final. ¡Gracias!